Atención a la noticia. Carmen Alcaide se separa de su marido tras 30 años juntos y tres hijos en común. Carmen Alcaide ha anunciado en Sálvame, que se ha separado de su marido, Eduardo Primo, con quien había formado una familia junto a sus tres hijos. El mundo del amor no está pasando por su mejor momento. Después de conocer la ruptura de Tamara Falcó e Inigo Onieva, una de las más comentadas durante este año, Carmen Alcaide se sienta en su puesto de trabajo y anuncia su separación tras más de 19 años casada y otra década juntos. Completamente devastada, la colaboradora de televisión ha anunciado que ha decidido poner punto y final a su matrimonio con Eduardo Primo Arnau, con quien ha tenido tres hijos. La pareja cuando vas por el mismo camino, pues si quieres ir a coger rollones, si quieres tener un burro. ¿Te sentías apoyada? Sí, 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 hombre, sí, eso sí, eh. Lo que pasa es que no me sobraba, yo creo que los dos no es que nos sobrábamos, sino que no nos complementábamos ya, ¿sabes? Ya no era aquello de llego, sino que cada uno quería hacer una cosa, ¿sabes? Por ejemplo, ¿tú qué quieres hacer? Pues yo quiero, yo qué sé, quiero, mira, para empezar, poner música y cantar en casa y bailar, eso es una tontería, pues eso quiero hacer. Que no digo que no quiero, o sea, no quiero llorar, me quiero ir. Carmen, te puedo decir. Que no quiero hablar de esto. Te puedo confesar algo. No, que no es que con él no lo pudiera hacer, pero yo lo quiero por casa poner mi luz. Te puedo confesar algo y. Esta es una metáfora, no me separo solo para bailar y cantar. Te puedo confesar algo que igual te sirve para que, yo creo que ahora tienes sentimiento de culpa. Ay. ¿Tú sabes que yo cuando me separé, lo primero que hice al día siguiente fue ponerme música y cantar y bailar? Eso hice yo. La periodista ha asegurado que, a día de hoy, habían perdido la conexión. Estábamos en un momento de la vida muy diferente. No nos complementábamos. No hay buenos y malos, solo diferentes. No estábamos conectados y creo que vamos a ser más felices separados. Mis hijos también. Además, ha confesado que ella, lo que quiere ahora, es estar con ella misma y encontrarse a sí misma. Necesito encontrarme a mí misma. Soy mujer, mamá, trabajadora y Carmen no estaba. Quiero encontrar a Carmen y ver qué tal es. No he estado sola desde hace 30 años y me apetece estar sola. De momento, también ha revelado que no está abierta al amor. No me apetece nada. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.